Vean compañeros, hoy aquí se han dicho muchas cosas interesantes, sobre todo que nos tiene que llamar a la reflexión. Y veo que no hay como mucho interés. Yo nada más quiero recordar varias cosas. Uno, que la situación fiscal del país no es estable, es crítica. Y que con este proyecto, lo que se quiere es buscar un desarrollo, un sistema tributario más equitativo y eficiente. Ese es el objetivo del Ministerio de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional. Pero también, a mí lo que más me preocupa, lo que he oído el día de hoy, y hemos reafirmado, porque el silencio también reafirma, cómo hay empresas que han venido a hacer lobby aquí a cuatro fracciones. Y ese lobby es a favor de este proyecto, a favor de que quede por fuera de este proyecto. Y yo voy a decir estas fracciones, compañeros. Partido Unidad Social Cristiana, Partido Liberal Progresista, Partido Nueva República, Partido Liberación Nacional. Compañeros, sentémonos a analizar una propuesta de texto. Hago un llamado a la conciencia. Son 24 millones de dólares. Y en campaña se habló muchísimo al respecto. Y voy a recordarle a los costarricenses las quejas que escuchamos todos los días y cada cinco minutos de estas empresas. Pero voy a recordarle a los costarricenses cuáles son las empresas que no quieren y que no quieren estar dentro de esta línea. Voy de nuevo. La FICE, Banco Proamérica, BAC San José, Durman Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borges y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa y Coca-Cola. Pero resulta que matamos el tiempo escuchando al compañero del Frente Amplio y yo lo que quiero es un llamado a la conciencia. Compañeros, sentémonos. Hagamos un equilibrio en estos textos. Y por favor, no engañemos a los costarricenses, porque ustedes aquí vienen a pedir ayuda para las comunidades, vienen a pedir una serie de cosas al Ejecutivo y con un proyecto de estos, simple y sencillamente, oídos sordos. Realmente es lamentable. Otra cosa, ¿cómo es posible que venga una persona aquí a hacer lobby? ¿Se presenta como asesor de algunos diputados? ¿Y eso? Entonces, ¿cuál fue el discurso? ¿O cuáles son los discursos que estamos dando aquí de transparencia? ¿Cuáles son los discursos para ayudar a la hacienda pública con todo esto? Me he dedicado a escuchar los diferentes criterios. No entiendo por qué no tenemos la capacidad de sentarnos a analizar este texto a más profundidad. 12 mil millones, 24 millones de dólares. 24 millones de dólares que esas empresas, o sea, grandes contribuyentes, no le están dando al país. No le dan al país. ¡Qué fácil! Plata para las comunidades alejadas. Sí, claro. Eso lo vimos en la Comisión de Hacendarios todos los días. ¿A dónde están esos compañeros? ¿Ah? Con este proyecto. ¿Cuánto no se podría hacer con este dinero? Y por eso dije las empresas. Pero no los veo. Compañeros de Nueva República, ¿dónde están ustedes? ¿Cuál es la visión país que queremos todos? Realmente, este proyecto revela un poquito la verdadera identidad de esta Asamblea Legislativa. Y disculpen que sea así de clara. ¿Dónde están los intereses? Tienen nombre y apellidos. Estos intereses, estos asesores y este voto que hoy se va a dar está diciendo con nombre y apellidos cuál es la Costa Rica que queremos. sigamos pidiendo. ¿Con qué dinero? Esa es la pregunta. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué es lo que más? Sosieros, ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más?